Diputados del Partido Revolucionario Dominicano entienden que Miguel Vargas Maldonado es un cáncer que esa organización política debe extirpar si quiere tener éxito en futuros procesos electorales. Pero otros legisladores de esa organización política consideran que si existe algún culpable de la derrota de Hipólito Mejía en los pasados comicios, deben buscarlo en su propio comando de campaña. Yo entiendo y creo que tenemos que reflexionar y de forma principal un partido que necesita una renovación, los nuevos dirigentes atonados con los nuevos tiempos, tenemos que adecuarnos al pedimento que así hace un pueblo. Nosotros entendemos que el PRD tiene que hacer una reflexión como así lo ha establecido el presidente y líder de nuestra institución, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Porque Miguel simplemente no hizo campaña, fue lo único de eso. Que él tuvo ciertos niveles de incidencia ante la indiferencia que él mantuvo, ok, pero hay otros factores que debemos analizar porque los culpables de la derrota del PRD fue el uso indiscriminado de los recursos del Estado, la compra de las cédulas, la compra de conciencia por parte de los partidos pequeños. Es decir, hay muchísimos factores que incidieron en la derrota del Partido Revolucionario Dominicano. Miguel Vargas Maldonado es uno de los protagonistas de la pérdida del PRD, por lo que yo entiendo que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado si tuviera vergüenza hoy, hoy, hubiese renunciado porque él ha entendido que el PRD es una compañía de él. Y yo entiendo que Miguel Vargas Maldonado debe ser expulsado del Partido Revolucionario Dominicano, pues si él quiere un partido para él negociar, que monte uno aparte. Asimismo, congresistas que responden a Miguel Vargas Maldonado aseguran que no son convocados a los encuentros que promueve el expresidente Hipólito Mejía.